La voz del viento sacudió, quebró el silencio del lugar Y ahora no hay más No queda más Extrañó el sonido del mar En cada ola una explosión Y espero más Y espero Dios Soñando estrellas por la mañana Y por las noches Esperando al sol Y no hay calma Y mi alma no descansa nunca Soñando estrellas por la mañana Y por las noches Esperando al sol Y no hay calma Y mi alma no descansa nunca El viento sabe a tu nombre Se está llevando esta canción Lo que ya nunca podrá sacarme es emoción Siguiendo estrellas por la mañana Y por las noches Esperando al sol Y no hay calma Lo que tú nos estás Y para el sol Y lo que tú no decís Y por las noches Gracias.